Buenos días, damos inicio a la sesión de comisión de obra pública de fecha 23 de julio del 2020 y procedo al pase de lista. Ingeniero Martín del Sagrado Corazón, resonar. Presente. Gracias. Arquitecta Claudia Ivón Iber Sánchez. Presente. Gracias. Ingeniero José de Jesús Hernández Fuentes, me reporta que tiene problema ahí con el micrófono, pero se integra en estos momentos también. El licenciado Cristian Javier Cruz, al igual que el licenciado Gilberto López Jiménez y Gabriel Durán Ortiz, los tres representantes del ayuntamiento, están actualmente en sesión de cabildo y, bueno, tienen su ausencia justificada. Y en ese sentido, Ingeniero Roberto, aprovechando, yo creo muy necesario hacer una fichita informativa de los temas que se estarían sometiendo al consejo directivo en nuestra siguiente sesión y podérselas hacer llegar a los tres miembros del ayuntamiento. Así lo acordé con el licenciado Cristian y ellos pudieran ya tener el conocimiento de los temas antes de subir al pleno del consejo. Licenciado Juan Carlos Cachat Padilla. Presente. Gracias. Ingeniero Enrique de Auro, ausencia justificada. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias. Y Roberto Neila Andrade. Presente. Gracias, Ingeniero. Existe el cuadro legal para sesionar. Ok. Muchas gracias. Leo el siguiente, le leo la orden del día, que es el punto número dos, asuntos en trámite. Dos punto uno, avance en cierres administrativos de contratos de proyectos. Dos punto dos, paquete de activación económica de Zapal. Dos punto tres, obras en proceso. Las que están en tiempo y atraso y cuáles han sido sancionadas. Avances en el área de hidrología. El punto número tres es indicadores de obra. Tres punto uno, perdón, es obra en proceso. Tres punto dos es el nuestro POA 2020. El punto número cuatro es programa de obra. Tres punto uno es la quinta modificación 2020. Tres punto dos es el cierre del POA 2019. Tres punto dos, el número cinco es asuntos generales. Es la propuesta de evaluación a proyectistas. Y el punto número seis es lectura de acuerdos. Si están de acuerdo en la orden del día, procedemos a deslindar o pasar del punto número dos. Alfredo, perdón, digo, Inge, se va a pasar por ahí en las dos generales. Hemos estado platicando de algunos puntos que nos interesa que se agreguen a esta comisión. Ahorita que se integre Pepe Chuy el día es tu otro. Hemos estado platicando con Pepe Chuy. Pepe Chuy se dio la tarea de esas cuestiones que ya tenemos interés en que se... En darle seguimiento, te las vamos a hacer llegar para que queden aquí puestas. Y en la siguiente comisión estarle dando seguimiento. Ahorita que se integre le voy a decir que él lo tiene, él lo tiene, él hizo un PDF, él lo tiene, que te comparte el archivo y para anexarlo aquí al, ¿cómo se llama? A estas cuestiones de la comisión de obra, por favor. Sí, con todo gusto, se agrega como un punto adicional, o lo vemos de acuerdo a sus inquietudes, y las integramos aquí en la orden del día, con todo gusto. Sí, para las siguientes juntas, estarles dando seguimiento a todas esas inquietudes que tenemos para que vayan caminando, por favor. Ok, claro que sí. Si no tienen algún otro inconveniente, pasamos al punto número dos. Ok, entonces pasamos al punto número dos, ¿qué es asuntos en trámite? El primero es avance en cierre de administrativos de contratos de proyectos. Para eso le pido a mi compañero, el ingeniero Alfredo Mayorga, que nos apoye en la presentación. Muy buenos días a todos, gracias. Gracias. Bueno, en lo que son los avances de cierres administrativos, pero de lo que es la contratación de los proyectos ejecutivos, el corte a junio de este año es el siguiente. De los contratos que tenemos del 2019, tomo 2019, como ustedes recordarán, hasta el 2018 habíamos informado que ya todos estaban completamente cerrados los contratos. Del 2019 se llevaron a cabo 100 contratos, de los cuales 76 están terminados al 100%. 11 están por ahí con algún retraso que ya estamos ahí actualizando, ya los vamos a meter como parte de los terminados. En cierre administrativo 9 y en elaboración aún tenemos todavía 4. Para el 2020 tenemos 70 contratos, de los cuales 8 están terminados al 100%, no tenemos ninguno con retraso. Y con cierre administrativo tenemos 8 que están por ahí ya cerrados y en elaboración hoy día son 54. Entonces, nuestro trabajo hoy día son 58 proyectos que traemos en proceso. No sé si está aquí alguna pregunta. No tenemos preguntas, ingeniero. Muchas gracias. Ok, sería el siguiente punto, sería el paquete de activación económica ZAPAL, que es el programa Manos a la Obra. También le pido a mi compañero Alfredo Mayorga que haga la exposición. Perdón. Tenemos una intervención del consejero Juan Carlos Cachat, por favor. Sí, adelante. Yo sí tengo una pregunta. Todos los contratistas que no han entregado o que no han cerrado esos proyectos, ¿se supone que no les podemos dar proyectos o sí se les dan proyectos? Ingeniero, perdón, licenciado, buenos días. Todavía no están en esa situación. Por ahí todavía los tengo para brincarlos en proceso de elaboración porque están a un cierre del 96, 97%. Nada más estamos en lo que es la pura elaboración del documento y la firma tanto de los servidores públicos como de nuestra Contraloría. Entonces, por esas razones que no los tengo todavía como para llegar a esa situación. Entonces, cuando se nos presente ello, desde luego que sí se verán sujetos de una llamada de atención y procederán con ello. Yo diría que le muevan porque pues ya son del 2019 y no los acaban. Y les damos más proyectos, pues seguimos en el mismo rollo de siempre. No es un tema propio de cuando hablamos del 2019, porque recuerden que muchos de esos contratos se solicitaron a finales de año. Entonces, brincan de ejercicio y se llevaron todavía parte de este tiempo. Por eso es no que hasta el día de hoy se hayan dejado desde el 2019, sino que forman parte del contrato del 2019, pero que se terminaron en este año, ¿no? Esa es la razón. Ok, gracias. Sí, sí, si de alguna manera estos proyectistas o empresas proyectistas no atienden y entran en sanción, es un hecho de que los vamos a de alguna manera a omitir para contratos con nosotros. O sea, esa es la intención que tenemos, lo que comenta usted, licenciado Cachat. Pero sí le damos seguimiento para si alguno entra en mora o en sanción, no lo contratamos, pues, o percibimos no contratarlo. Ok, gracias. Al contrario, gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, ingeniero. Gracias. Entonces, les decía, del paquete de activación económica, al día de hoy llevamos 120 acciones, 4,214 empleos directos, 624,850 personas beneficiadas con todas estas obras. Como pueden ver ustedes, en la parte de licitación pública llevamos un avance del 50%, en la licitación simplificada un 54.9% y en la asignación directa casi estamos por concluir ese rubro con un 92%. Lo único que restaría en la asignación directa, pues, son los contratos de supervisión de obra, pero estos no se darán hasta que no se lleven a cabo los fallos de las licitaciones pendientes. Entonces, al día de hoy llevamos un avance de 252 millones de pesos. Y esta es la radiografía al día de hoy. Ok, si no tienen alguna duda, pregunta, pasamos al siguiente punto. No hay dudas, ingeniero. Solamente hacer constar ahora la presencia del consejero José de Jesús dentro de nuestra reunión. Muchas gracias, bienvenido. La arquitecta Claudia creo que tiene una pregunta. Adelante, arquitecta. Sí, adelante. Oye, una pregunta. Ese ahorro que tenemos es por los presupuestos que nosotros hacemos, bueno, si nosotros hacemos en Zapal y gana un menor precio, ¿verdad? Así es. Es exactamente la diferencia que tenemos entre nuestro presupuesto de referencia y ya lo que tenemos en contrato. Esos precisamente son los ahorros que tenemos. Ok, gracias. Bien, si no hay más preguntas, nos vamos con, perdón, nos vamos con el tema de los contratos de obra pendientes de cierre administrativo. Por aquí, por aquí, el ingeniero Roberto Miguel los apoya con ello. Buenos días a todos, buenos días. Con el gusto de saludarlos. Así rápidamente, traemos obras en proceso en cierre administrativo 41. Obras en proceso en proceso, ahorita físicamente, traemos 75. Obras en proceso jurídico, 8. Y contratistas sancionados, 16. Ese es el estatus que guarda ahorita en este momento la situación de la obra que estamos llevando a cabo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No tenemos comentarios dentro del chat. Les quiero hacer por ahí, están ustedes viendo una lámina donde quiero hacer la, bueno, la indicación en dónde, a qué, a cómo nos llevaban, se llevan a cabo las sanciones en ese sentido, donde nos estamos apegando al tema de la ley. Este, nosotros ahí nos basamos en los términos que nos marca la ley en cada una de las sanciones que estamos llevando a cabo. Recuerden que por ahí ustedes hacían una pregunta de cómo se calculaba o cómo se llegaba, en este caso, a empezar a sancionar a cada uno de los contratistas. Y aquí les menciono que es el 0.5 por ciento semanal, de acuerdo a la parte de la ley. Ojo, ahí algo muy importante es que se calcula ese porcentaje en base al programa de obra que se tiene y los trabajos que se tienen atrasados, no en el total de la obra. Al del otro lado, por ahí les estoy presentando un oficio que se le hace llegar al contratista, donde nosotros le estamos diciendo, requiriendo que tiene que realizar acciones para poder entrar en las sanciones. Después, ya cuando ha sido aplicada la sanción, se hace una, directamente dentro de lo que es la hoja de las estimaciones, donde se hace una deductiva. Y en esa deductiva, ustedes lo van a poder ver en color rojo, donde nos le estamos diciendo a cuánto se ha hecho acreedor con esa sanción. ¿Qué quiere decir esto? Que del monto, del pago de una sanción, se le va a hacer esa deductiva y el ZAPAL hace la retención directamente de ese dinero. Si ustedes ven en la parte izquierda, hasta la parte final, hay un monto donde dice IPTC y luego dice sanciones. Ahí, esa es la sanción que se le aplica en esa estimación. Y ya ese es un tema ya físico, como les comento, se le hace la retención directamente dentro del recurso que se le va a pagar. Hasta aquí esta parte. ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? No tenemos comentarios dentro del chat. Bien, si no hay algún otro comentario, entonces nos regresamos a nuestros asuntos en trámite. El siguiente asunto en trámite son los avances en el área de hidrología. Este es un tema que pidió el consejero Gabriel Durán, pues nada más para conocer qué es lo que el día de hoy el Departamento de Hidrología básicamente está haciendo. Y bueno, se los explico muy rápido. Cada que nos llega un cliente que nos ofrece una fuente, un pozo, por ahí ya lo hemos estado platicando en la Comisión de Planeación, ya mostramos el seguimiento de todos los procesos que tenemos que llevar a cabo para poder adquirir esa fuente. Mencionamos un proceso de 25 semanas para poder hacer ello. Desde que recibimos la solicitud, pasamos por la revisión jurídica, la revisión ante Conagua, la revisión de la misma fuente, todos los dictámenes técnicos jurídicos, pasar por las diferentes comisiones, una vez que ya ha sido positivo esto, y bueno, con ello poder llegar a la compra y la adquisición de esta fuente. De la misma manera también se han hecho evaluaciones de visitas de inspección a 500 pozos ubicados en diferentes puntos de aquí de la ciudad en las que se generan reportes. Tenemos una metodología fundamentada para la estimación del caudal óptimo, algo que no se hacía anteriormente. El día de hoy ya tenemos un gasto que se obtiene de la metodología de la Conagua. Anteriormente era un criterio que se utilizaba manejando un 80% del aforo. Entonces ya hoy día está todo esto sustentado en base a cálculos. Antes no se elaboraban dictámenes técnicos, ahora sí se llevan a cabo, en el que se genera un expediente y se integra toda la información básica y necesaria de cada uno de los pozos, como es el déficit de la batería, su interconexión a otras fuentes para saber si lo podemos meter a la red. El balance de masas, esto es que no tengamos interferencia con algunos otros pozos y obviamente pues la calidad del agua. Se validan los dictámenes técnicos por las diferentes gerencias y las subdirecciones involucradas, así como obviamente en este caso la subdirección operativa que aquí aparece, ahí hay un error, no es la técnica. Entonces esto es uno de los procesos. En el tema de inspección de arroyos, hay un programa de recorrido prácticamente todos los días, se recorren tres veces al año todos los arroyos de la ciudad, esto para hacer levantamientos fotográficos, revisar las condiciones de los mismos, saber si no hay invasiones, si no hay tiradero de basura, de escombro. Se hace un seguimiento semanal y mensual, así como el reporte les comentaba de la información. Y bueno, hacemos también los reportes de denuncias ante la CONAGUA y la dirección de medio ambiente. Y por otro lado, bueno, tiene que ver con toda la parte hidrometeorológica. Por ahí en el chat de consejo, ustedes lo están viendo, estoy subiendo ya el reporte de precipitación diaria. Tenemos también los reportes de precipitación mensuales con insolletas, pero este es un trabajo aquí al interior, este no lo he subido al chat de consejo, pues básicamente porque a lo mejor es información muy robusta, pero que está a la disposición de ustedes y de todo el público. El reporte de temperaturas mensuales con isotermas, reportes anuales de variables meteorológicas, la caracterización de la precipitación para la zona urbana de acuerdo a las estaciones meteorológicas que tenemos, y bueno, la generación de pronósticos de información local, así como reportes de eventos de los diferentes comportamientos de las variables. Básicamente este es un recorrido que por ahí nos solicitó el consejero Gabriel Durán para atender ahí a la inquietud de qué es lo que el Departamento de Hidrología está haciendo ahora con la llegada de la doctora Lina como titular de ese departamento. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. No, yo nada más una pregunta, un comentario pues, de que, no, es que la, que nos siga subiendo el video, porque bueno, a mí me encanta, está súper interesante el ver cómo la precipitación en cada zona se va dando, y este, y a mí me, me ilustra más que a las gráficas, pero si nos puedes compartir también el video junto con las gráficas, estaría perfecto, Alfredo. Sí, de hecho eso lo voy a estar haciendo diario, nada más un favor, por efectos de en lo que se está procesando el video. Voy a tratar de estar subiendo el reporte que mandé donde está lo numérico por la mañana, a estas horas ya lo deben de tener en el chat, y el video lo estaré subiendo probablemente un par de horas más adelante en lo que hacen toda la preparación de la información, pero sí, cuenten con ello, lo voy a estar mandando también de manera diaria. Ay, muchas gracias, Alfredo. Al contrario. ¿Algún otro comentario con respecto a este tema? Yo nada más, mi estimado Alfredo, muy rápido, atendiendo a que esta presentación la solicitó Gabriel, creo que sería bueno, así como lo que platicaba al inicio de la reunión en el punto cuatro, hacerle llegar esta información al regidor Gabriel, e incluso comentarla en lo económico también, para que él esté enterado, ¿no? Sí, perfecto. Se tienen los correos que se mandó a los consejeros, pero también, digo, si hay que hacer un reporte paralelo, con todo gusto. Al menos una comunicación, yo sugiero, una conversación muy ejecutiva con él, nada más para que esté enterado de que este tema ya se subió a la comisión. Me parece bien, cuenten con ello. Le agradezco. Sí, gracias. No sé si hay algún otro comentario, licenciada. No tenemos más comentarios, ingeniero. Bien, muchas gracias. Ok, entonces pasamos al siguiente punto, que son indicadores de obra. Tenemos lo que sería la obra en curso. Esta me apoya mi compañero, el ingeniero Nel Roberto Elrade. Bueno, voy a hacer un repaso otra vez, más o menos. Tenemos que las obras en proceso, como les había comentado, son 75. Las obras con sanción, tenemos 2018-19, 16. En 2020, ahorita, a este momento, no llevamos ninguna sanción en los contratistas que traemos. Las obras en terminación, obras en cierre administrativo, traemos 41. Y al final, pues, traemos la cantidad de 552 millones, que es los que traemos en la obra correspondiente a 2019 y lo que traemos de obra 2020. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. A ver, yo tengo una duda. De los 800 millones, entonces, todavía nos faltan 250 millones, que lo tendríamos que ejercer ya en estos dos meses siguientes, ¿no? Licenciado, lo que le puedo comentar, que lo que traemos de 2019 y 2020, suma esa cantidad de los 552 millones. Ahorita, a este momento, con el corte que hicimos el lunes pasado, es la cantidad que traemos ahorita manejando, como le digo, en temas de la obra del 2019 y lo que se está ejerciendo de las 75 obras del 2020, 552 millones. Sí, 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 eso sí lo entiendo, pero mi pregunta es, ¿te acuerdas que en estos cuatro meses de la pandemia íbamos a ejercer 800 millones para reactivar por la ciudad? ¿Puedes reactivar la obra en la ciudad? Ahí, ¿quiere decir que todavía nos faltan los 250 millones o cómo estamos ahí con eso, con ese presupuesto? Licenciado, lo que tiene que ver con el tema manos a la obra, el programa manos a la obra, de ahí nos están faltando alrededor de 100 millones y un poquito más para concluir con el programa. Básicamente son las licitaciones que traemos en puerta, algunas que se declararon desiertas o que se detuvieron, como el caso de las pavimentaciones, hasta no completar la información que se solicitó y algunas tres, cuatro acciones más que se quedaron detenidas por lo que fue el cambio del reglamento. Entonces, para el programa manos a la obra nos andan restando arriba de 100 millones de pesos para concluir con ese paquete. Y aparte, bueno, tenemos el resto del programa de obra para llegar a lo que hoy día tenemos en la cuarta modificación, que son un total de 900 millones de pesos. Y lo que el ingeniero aquí le está mostrando es que además, bueno, trae acciones arrastrando del año pasado. Ok, gracias. Solicita la palabra el consejero José Jesús, por favor. Gracias a mí. Buenos días. Inge, no entendí, ya me confundí, no sé si me perdí. Como cinco láminas atrás, también nos, cuando estábamos hablando de las sanciones, presentó otra, otra también con datos, otra lámina que también decía indicadores de obra, ¿no? No, de, ya me confundí. No, miren, este, les quiero comentar, recuerden que la vez pasada que damos, que les íbamos a presentar de dónde venían y de dónde emanaba una sanción para el contratista. En las condiciones primero de la ley, cómo se realizaba, que era con la presentación también de un oficio y después posteriormente en las estimaciones, en la carátula de estimación. La tabla que ustedes están viendo en su pantalla es un concentrado con las diferentes acciones que traemos y es similar al indicador de obra. Si usted, ahí, Pepe Chuy, si tú... Que se agrega el 8. Perdón, exactamente, nada más se agregan el tema jurídico que ustedes nos solicitaron, que cuántos temas traíamos jurídicos de obra anterior. Traemos 8 casos de que estamos ya dándoles puntual seguimiento con las diferentes subdirecciones y con la, este, tema jurídico. Se le agrega esa tabla, esa tabla la quisimos poner ahí, es muy dinámica, si ustedes se ponen arriba de cada uno de las, de los cuadros, usted automáticamente los va a mandar a la liga donde aparecen las 41 obras de las que estamos hablando, las 75, las 8 y las 16 obras. Ustedes pueden identificar automáticamente cuáles son las obras que traemos en sanción y que traemos en temas jurídicos. Es esta... ¿Pero eso no la tenemos nosotros o sí? ¿Perdón? O sea, en la presentación que nos mandaron no la veo, o sea, ¿cómo me meto a esa liga que dice usted, Inge? Es que no la encontré en la presentación, esta que usted tiene ahorita proyectada, no la tengo. O cuáles también sí la tengo, estoy en la presentación que nos mandaron. Sí debe estar ahí, Inge. Más bien, Ingeniero, lo que pasa es que lo mandé en PDF y en el PDF no están juntos los Excel, pero ahorita terminando las reuniones con los Excel, que ligan a esto aquí desde la base de datos del sistema, si les parece. Sí, de todos nosotros tampoco la encontré, yo tengo una presentación de 23 láminas y en ninguna de las 23 está esta, pero de todos nosotros ya con los Excel ya entendí, ya que cheguen. Sí, y que puedes hacer, ya está la liga, te digo, te sobreposicionas sobre cualquiera de los cuadros, te va a dar automáticamente la lista, si te hablo de ahí de las ocho que están en un tema jurídico, tú te posicionas ahí y automáticamente te va a dar las ocho obras en las que traemos un tema jurídico y que nos están apoyando los compañeros del área jurídica. Sí, ya con el Excel nosotros vemos el detalle de qué obra es y un poquito de la antigüedad o cuál es el problema, pero sí, yo creo que me entiendes con que nos lo pasen en Excel, ya lo vamos leyendo y ya vemos si hay alguna duda a lo mejor para la próxima. Les hacemos llegar ahorita la liga y la tabla donde ustedes pueden ligarse exactamente a cada una de las obras de las que estamos hablando, y con todo gusto les damos más detalles si tienes alguna duda. No, sin duda, ya esa era la única duda, Inge, gracias. Sí, gracias. Gracias, no tenemos más comentarios dentro del chat. Gracias, Samantha. No, yo tengo uno ahí, ahí había escrito, perdón, yo tengo uno. ¿Te puedes ir a una anterior? Fíjate que a mí este número no me cuadra. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Se marca la obra que a mí me tocó presentarle al alcalde, a mí me mandaron datos de ahí de Zapal. En la grafiquita esa que hicimos, en la grafiquita esa que hicimos, decíamos que teníamos cuatrocientos siete millones de pesos, en los cuales incluía la asignación directa, setenta y seis, en licitación pública, doscientos setenta y tres, y en licitación simplificada, cuarenta y ocho millones. Bueno, todo estaba hablando de millones. Entonces eso nos daba un total de cuatrocientos siete millones de números cerrados. Y Mariana me escribió para los datos que yo estuve presentando con el alcalde, me dijo, al momento llevamos estos cuatrocientos siete más cuatrocientos millones del ejercicio dos mil diecinueve. Entonces andábamos alrededor de los ochocientos millones de obra actualmente, lo que llevamos ejercidos en este año, en números grandes. Cuatrocientos siete del plan manos a la obra, más cuatrocientos del año anterior. Y ahorita lo que tú me dices es, no sé si esto sea otra cosa, o falta incluir algo, o falta incluir algo de los cursos, o no sé. Pues no sé si me pudieran aclarar. Sí, Inge, mira, en la lámina que ahorita estás viendo, que es lo de manos a la obra, esto es un pequeño paquete que conforma el programa de obra. Esto de manos a la obra son cuatrocientos millones de pesos que nos propusimos sacar en esta pandemia, y es el estatus que hablamos exclusivamente de ello. Ahora, cuando llegamos a este paquete manos a la obra, nosotros ya llevábamos ejercidos más de cien millones de pesos, como ciento treinta más o menos, al mes de abril. Entonces, si a esos ciento treinta le sumas lo que hoy día llevamos, ya andamos casi llegando a esos cuatrocientos que tú mencionas. Más aparte, los cuatrocientos del año pasado, una parte de ello ya se consumió. Por eso es que en el reporte que trae hoy día NIL, ya trae una cantidad menor. Entonces, no sé si a lo mejor ahí radique tu confusión. Y además, quitando... Bueno, sí, lo que pasa es que cuando leímos la información al alcalde y decimos, este año hemos, entre el paquete manos a la obra, más la obra del año anterior, en números redondos, hemos ejercido ochocientos millones de pesos. Es correcto, sí. Ok, ochocientos millones de pesos. Pero en la que presenté ahorita Nery, ¿te vas un adelante, por favor? Sí, claro. Voy a arrastrar las láminas, perdón. No, lo que me tenías puesto cuando empecé, esta. Dicen que al día de hoy traemos cincocientos cincuenta y dos millones. Dicen que me andan faltando como doscientos cincuenta en obra. Es decir, para llegar a los ochocientos que le reportamos al alcalde el día de la reunión. Sí, lo que pasa es que esta lámina, el ingeniero Neal lo trae, pero de la obra que ya trae en proceso y seguramente a lo mejor aquí hay acciones que a lo mejor apenas acabamos de fallar y están contratadas. Por eso todavía no las trae en su reporte de avance. Así es, Inge. Ahí la diferencia radica en lo que bien comentan el compañero Alfredo. Algunas que faltan todavía por arrancar, que todavía no se acaban de fallar. Y algunas otras que ya seguramente ya terminamos, entonces ya también se dan de baja. Entonces, si ve ahorita, son las obras en proceso, que son las setenta y cinco. Eso es lo que nos suma esos quinientos millones. Entonces, ahí está la diferencia de los ochocientos. Unos que ya terminamos, unas obras que ya concluimos y la que nos falta por licitar para poder cuadrar el número de ochocientos millones de pesos. Ok. Aquí lo que yo considero, Inge, es que creo que no revolvamos la lámina que les presenta aquí el área de supervisión, porque esto es precisamente lo que están ya viendo en campo. Lo que yo estoy mostrando son montos contratados, en donde los cuatrocientos del año pasado seguramente la mayoría ya se finiquitaron, pero yo traigo montos contratados, así como los de este año. Y estos que están en esta lámina es la obra que está ya en juego. Ok, faltaría ponerlos que ya fallamos para llegar a los... Se van a agregar en el momento en que ya ellos den su banderazo de arranque. Ok, enterados. Gracias. Ok, si no existe algún otro comentario, nos vamos a lo que sería el PUA. ¿Veinte a veinte? Aquí me acompaña mi compañero Alfredo. En el caso de este cienso contratado, para este mes logramos treinta y cuatro acciones. Aquí se ve reflejado todo el trabajo de manos a la obra. Tenemos una meta de dieciocho. Entonces, tenemos un logrado de ciento diecinueve acciones contra una meta de veintisiete, la variación es de noventa y dos. Y en recurso, obtuvimos trescientos noventa y cinco millones de pesos contra una meta de trescientos treinta. Y les digo, nos faltó poder subir más esto, pero también por ahí el cambio del reglamento nos frenó lo que fue casi a finales del mes pasado, hasta la semana pasada, que por ahí tuvimos ya la oportunidad de reunirnos en el subcomité de obra y presentamos las bases nuevas para poder seguir licitando. Entonces, este es el informe de indicadores. ¿Se ha algún comentario? No tenemos comentarios dentro del chat. Muchas gracias. Ok, entonces seguiríamos a lo que sería la quinta modificación, o el programa de obra, la quinta modificación que haríamos de este, del año veinte veinte. Si me dan un segundo nada más para cambiar la presentación. Aquí lo tienen ustedes en pantalla, es el programa de obra veinte veinte, es la quinta propuesta de modificación. Me voy a detener solamente en esta hoja resumen, si les parece, ustedes me indican si quieren ver ya algo más a detalle. Pero esto resume lo que son los cambios a la quinta modificación. Lo que tengo aquí en la parte de arriba, en el inciso A, son acciones que incrementan recurso, y son recursos provenientes del ramo 33. Esto es una fortuna para el sistema, porque vamos a recibir 16 millones de pesos en estas cinco acciones. Por otro lado, lo que tengo aquí en el punto B, es que en el rubro de estudios y proyectos, por ahí contamos con suficiencia para lo que es la contratación de los mismos, pero por la magnitud del proyecto que se pretende hacer, que aquí está donde tengo el cursor, el estudio para el abasto de agua para el municipio de Longo, Guanajuato, un estudio que está llevando a cabo la ingeniera Alejandra, en su área de proyectos especiales, requiere esta acción y por el monto, pues se tiene que licitar. Por eso es que lo tengo que extraer de la bolsa de estudios y proyectos el recurso. Estoy quitándole 13 millones de pesos, pero esos 13 millones los estoy fortaleciendo para ponerlos como techo presupuestal para la licitación de esta acción. Y por último, por aquí estamos llevando acciones que estamos llevando a la baja, disminuir 78 millones de pesos, de los cuales yo voy a utilizar 38 para fortalecer obra general, y la diferencia se lo estamos reintegrando al área de finanzas. Entonces, esto propiamente es la modificación, la quinta modificación al programa de obra. No sé si tengan algún comentario. Ya si muestro nada más las láminas de las acciones que suben, bueno, aquí están enunciadas. Este sería nuestro cambio al programa de obra. La cuarta modificación eran 907 millones de pesos. La quinta modificación estaríamos en 844 millones, y este sería el objetivo principal. ¿Algún comentario al respecto? No tenemos comentarios dentro del chat, ingeniero. Bien, entonces, si no hay comentarios, pongo a consideración la aprobación de la quinta modificación para subir al pleno del consejo. Parte Roberto Herrero, aprobado. Gracias, ingeniero. Dentro del chat tenemos la aprobación del consejero José de Jesús. Tenemos la aprobación de la consejera Claudia Ibert. Roberto, aprobado. Gracias, ingeniero. Aprobado. Muchas gracias. Tenemos la aprobación del consejero Martín Besonar. Muchísimas gracias. Gracias. Ingeniero Roberto, perdón, nada más ahí, comentaba al inicio de la reunión, ¿no? Toda vez que no pudieron asistir los miembros del Cabildo por la sesión de ayuntamiento, sí es importante que hagamos una ficha muy ejecutiva, explicando cuáles son los principales cambios de esta quinta modificación y hacérselos llegar ahí a sus correos. Ok, sí, claro, con todo gusto. Le hacemos llegar la fichita a los miembros del ayuntamiento. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Ok, el siguiente punto sería cómo cerramos el programa de obra 2019. Para eso también mi compañero Alfredo hace la explicación. Muchas gracias. Voy a hacer cambio aquí nada más de presentación. De igual manera, vienen aquí todos los conceptos que se llevaron a cabo. Este sería el cierre de obra 2019. Cabe aclarar que este cierre únicamente favorece a lo que es la obra del Zapal. Entonces, ese es el tema nada más para este momento. Y es el programa de obra anual 2019. Cerró de la siguiente manera. En obra nueva, bueno, hicimos por ahí 759 millones de pesos, en reposición 276, para un total de 1,036, 173, 471 millones de pesos. Como pueden ver, pues esto es una cifra histórica. Es la primera vez que rebasamos los mil millones de pesos ya en obra contratada. De un presupuesto autorizado de 1,200 millones, entonces traemos un porcentaje de efectividad bastante bueno. Entonces, básicamente, este sería el cierre. Ya vienen aquí a detalle todos los rubros. No me quisiera detener en ellos, pero los tienen en sus correos ya para ver a detalle cada uno de ellos. Y yo me quisiera nada más centrar en lo que es la lámina final para, en esta lámina resumen, perdón, para pedir su aprobación de este cierre de obra 2019. Por lo que pongo a su consideración la aprobación de la misma y subir al Pleno del Consejo. Gracias, Ingeniero. Comentar que se tiene la aprobación tanto del punto anterior como de este punto del Consejero Juan Carlos Cachat. Gracias. ¿Puedo tenerlo aprobado? Gracias. La aprobación de la Consejera Claudia Ibert del Consejero Martín Bessonat del Ingeniero Roberto Ney. Ok, gracias. Así como del Consejero José de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, una pregunta así rápida. ¿Y esto hay que cacarearlo, no? Porque no cualquiera tiene tanta obra y tanta inversión en obra o no se ha cacareado esto. Hasta el momento creo que no, arquitecta, porque estábamos todavía cerrando filas con algunos contratos, con el recurso que traemos por ahí, rescatando también para ese dinero que no se llevó a cabo dónde utilizarlo. Entonces, por esas razones que todavía no tenemos este dato, hoy ya se tiene. Entonces, yo creo que es el momento. Sí, muchas gracias. Sí, aquí ya por ahí lo platicamos con el Ingeniero Enrique Dearo. Entonces, por ahí ya estaremos ponidos de acuerdo con el área de comunicación, precisamente para lo que usted comenta, estarlo cacareando en medios, porque sí es una cantidad importante y eso, lógicamente, que también está generando economía aquí en la ciudad. Entonces, le damos seguimiento para así estar, a ver, cacareando el trabajo que se hace día a día aquí en Zapata. Así es. Muchas gracias. A usted, este, ya, el siguiente punto, si no hay algún otro comentario, Samantha. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, únicamente tenemos la felicitación del consejero José de Jesús por las horas realizadas. Muchas gracias. Ok, seguimos. El siguiente punto es asuntos generales. Es la propuesta de evaluación a proyectistas que tiene por aquí preparada mi compañero, el ingeniero Alfredo Mayorga. Bueno, y aparte de esto, creo que también el tema, nos faltaría agregar el tema que solicitó el ingeniero Besonar. Entonces, si les parece, yo nada más toco este tema muy rápido para dar, para ceder el micrófono a lo que ustedes quieren que veamos ahorita. Entonces, este, yo creo que para no hacerlo tan largo, ya lo mandó por el chat Pepe Chuy, ya no más que se redacte y este, y ya en la siguiente reunión le damos seguimiento, es decir, ahorita Pepe Chuy nos dio la tarea de enviarlo al chat de, 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 de la, de la comisión. Entonces, si Pepe Chuy nos pudieras informar. Sí, ya lo mandé, este, igual no sé si sea necesario que lo explique de manera general en dos minutos o, o solo que se pueda agregar la orden del día o, bueno, esa parte no entiendo los protocolos. De hecho, se agregó ya el punto al inicio de la reunión, entonces, si les parece, ahorita me doy aquí la tarea de descargarlo para proyectarlo, denme un segundo. para proyectar el Excel. Listo, ya está aquí en la pantalla ¿es este? No, perdón, denme un segundo, perdón. Seguimiento comisión. Es un PDF, no es Excel, es PDF. Aquí está, ¿es correcto? ¿es este el archivo? ¿sí se ve en pantalla? No, no se ve en pantalla. Aún no. No. Ahora sí. Ahí está. Sí. Fede, trataré de ser breve. Básicamente, la intención es como poder generar como un cuadro de seguimiento. Esta es una propuesta, la intención es que ustedes también como se sientan o lo que gusten modificar y proponer las formas, los formatos, meramente de forma, ¿no? Pero el fondo es lo que nos gustaría explicar. Ahorita pusimos nueve como estrategias, además de las que hemos estado dando seguimiento y las que ustedes traen a la mesa, donde nos gustaría, por ejemplo, tener un seguimiento mensual para ver el avance y para ver los estatus y para ver las fechas de cómo vamos. Por decir, desde hace tiempo traemos la parte que el Inge Martín ha estado por ahí gestionando sobre la implementación de un elemento o un área específica en Contraloría que ayude que ayude a hacer auditorías en tiempo real como no a supervisar sino a auditar como tal, no quiere decir que vayan a hacer la chamba del área de supervisión, pero más bien aleatoriamente estén yendo a obra, revisando bitácoras, revisando medidas en físico, revisando catálogos, revisando que las características del contrato se estén cumpliendo. Entonces, pues nos gustaría a partir de ya pues ver el estatus, o sea, de cómo va, si ya se contrató, no se contrató, sabíamos que estaba el tema del reglamento, o sea, pero nos gustaría ver qué avance lleva a qué fecha, no sé si me voy a entender, el siguiente mes nos volvemos a ver, pues que nos vuelvan a reportar de ese mismo punto cómo va el avance, con qué podemos ayudarlos o en qué está trabado o qué hay que establecer, si falta su manual de operación de ese perfil, y si falta que tengamos reuniones con él para poder, no sé, explicarle cuáles son las necesidades, chalala, no, pero darle seguimiento como a ese punto y no soltarlo hasta que quede listo o por si alguna situación ojalá que no, no está aprobado, hablo de otros puntos que no sean viables, la intención es que esto sea consensado también con ustedes, puesto que ustedes lo van a operar, por ejemplo, otro de los puntos es implementación de una estrategia para controlar el padrón de contratistas y el seguimiento, o sea, bueno, uno es primero como tener muy, muy especial, especial, algo del anterior para que, mira, la idea, la idea básica del anterior es que a nosotros, a los consejeros, nos llegan muchas, este, inquietudes de algunos contratistas que trabajan o que no trabajan en la institución, y entonces, la verdad, ni Pepe Chuy, ni yo, ni nadie de nosotros tenemos tiempo, entonces, a ver, esta inquietud, muchas, algunas, algunas son netamente gente que, a lo mejor, trae algún coraje, lo que sea, nos han pasado, entonces, pero que la, que el que investigue este tipo de situaciones, que nos llegan a nosotros, sea como una, como un auditor, por parte de la Contraloría, porque, pues, te dicen muchas cosas y no sabes, entonces, oye, pues, muchos pueden ser cosas infundadas, o, o, pues, entonces, mejor que hay una persona que, que nos, que sea, que esté dando, esta es la idea, no, como bien dijo Pepe Chuy, no es, no es, este, un, una supervisión, sino, una persona que, que audita que ciertas cosas que estén pasando en el, en la obra, por ejemplo, que nos mandan fotografías, que si el sello no estuvo bien colocado, que si, etcétera, 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 este, que sea una persona que verifique si lo que nos están denunciando, que nos están diciendo, es correcto o incorrecto, porque, como digo, pues, algunas son infundadas y algunas son, entonces, esta es la idea, que sea más bien como un auditor, no, no un supervisor. Gracias. Sí, Inge Martín, este, y perpetuo y comentarles nada más, o sea, en términos del, del nuevo reglamento, para satisfacer esa petición que ustedes habían hecho como consejeros ciudadanos, se, eh, instituyeron dos áreas, una del departamento de evaluación y control de obra, y la otra de, el departamento de atención, de atención y seguimiento a quejas, denuncias, y sugerencias. Estos dos departamentos darán solvencia a las peticiones que ustedes están, eh, eh, en este momento señalando, que ya se habían señalado por parte de, de ustedes en algunos meses de trabajo con él, con el ayuntamiento en el tema del reglamento, ya está vigente, eh, de hecho, el, el día de ayer, en la, el día 22, en la comisión de gobierno, ya se presentó por parte de la contraria interna a nivel tabular, y de alguna forma, los perfiles, de forma muy general que tendrán estas dos personas. Subirá al pleno el consejo en la próxima semana, ya este, esta modificación, y a partir de ahí se tendrá que correr el proceso de la contratación. Excelente, Luis, y justamente eso es lo que queremos, o sea, que, que de estos puntos que nosotros consideramos importantes, que son al menos algunos, o sea, aquí ustedes también podrán agregar, justamente mes con mes ustedes nos informan el estatus, y si se puede, pues, si lo pudieran sacar en un, en un avance porcentual, pues también, para a veces podernoslo imaginar, para cuando llegue al cien por ciento, digamos, que es su implementación total, o sea, y justamente eso es lo que queremos, o sea, que estos temas que para nosotros son torales, nos los informen mes con mes, y cuando se haya logrado el cien por ciento de este avance, pues ya lo bajamos de la lista y subimos otros, y poder ir dándole un seguimiento muy preciso a ciertas estrategias y ciertos puntos, pero sí, justamente eso era lo que queríamos, muchas gracias, entonces, por ahí podemos ya ponerle un avance, o sea, no sé, ya está la contratación, ya está el perfil, pues yo creo que ya vamos al cincuenta por ciento, ya falta nada más que se contrate y que se tenga sus tareas muy claras, pero pues ya va un avance del cincuenta por ciento de ese punto, por decirlo así. Y en lo que respecta a las funciones, yo nada más sí quisiera resaltar el comentario del Inge Martín, que sí no es un supervisor, o sea, no es la labor de una contraloría, es la realización de auditorías aleatorias, de ver que todos los requisitos que vienen en la ley para cumplir con cierta etapa en la contratación de la obra se hubiesen llevado a cabo conforme de la ley, pero no una auditoría como tal, el departamento de, perdón, no una supervisión como tal, el departamento de supervisión, bueno, está a cargo ahí de la gerencia de supervisión de Roberto Ney. Hasta aquí la participación. Gracias. Creo que Alfredo levantó la mano. Otra vez por ahí, quisiera hacerle los siguientes comentarios a cada uno de ustedes como consejeros. Efectivamente, es muy importante la implementación de procesos ahí dentro de la obra para su tranquilidad. Pepe Chuy, Inge Besonar, licenciado Cachá, arquitecta Claudia, ahorita en este momento la mayoría de las obras que estamos llevando a cabo tenemos visita y control de la Contraloría Municipal y de la Contraloría Interna. Todas en este momento están siendo se les está dando seguimiento y han sido visualizados por parte de nuestra Contraloría Interna y de la Contraloría Municipal. Sería un tema muy importante que trabajándolo ahí con ellos nos den, les den ese dato tan importante de cuántas obras nos están revisando, no auditando, nos están dando el acompañamiento dentro de la obra para que nosotros estemos siguiendo el proceso, el procedimiento constructivo y nos estemos apegando a lo contratado. Tengan la seguridad y la tranquilidad en este momento ya se está realizando ese trabajo Pepe Chuy. Gracias. No sé si pueda continuar con la siguiente idea o la siguiente propuesta que es implementación de una estrategia para controlar el padrón de contratistas interno el que tenemos nuestro registro propio y darle una oportunidad a todos los que se han inscrito yo sé que ahorita no es muy fácil lo de uno a uno pero al menos darles una oportunidad de que todas las empresas interesadas se puedan presentar puedan ofrecerle su servicio yo creo que eso hablaría muy bien de la institución si no sé cuántos registrados haya son 150 200 no lo sé y de esos no sé cuántos tengan obra a lo mejor 100 el 50% y habrá otros 100 que no tienen entonces a esos 100 que no tienen obra mínimo para empezar a conocerlos a lo mejor por alguna situación ahorita no han ganado ninguna licitación o no han sido susceptibles a alguna asignación pero que al menos les escuchemos y les demos un espacio para que presenten sus servicios yo creo que es muy práctico ahorita al menos de manera virtual pero que el contratista se sienta escuchado y que a todos se les reciben entonces nos gustaría tener un seguimiento un monitoreo de hay 200 y hasta ahorita hemos atendido a 50 el siguiente mes se le atendió 25 más ya van 75 y pues ya vamos a un 50% del padrón pero que nuestros contratistas se sientan escuchados y que tengan la oportunidad de presentar su currículum su servicio su experiencia y igual esta idea es como trabajar realmente una estrategia de fondo con nuestros contratistas como para poder ir forjando o sea un verdadero padrón de proveedores que hemos visto que a veces le batallamos porque hay muy pocos perforadores porque hay muy pocos proyectistas especialistas en PETARS porque ok bueno pues vamos haciendo una estrategia donde vayamos haciéndolos crecer donde vayamos escuchándolos donde vayamos monitoreándolos observando cuánta obra tienen sus calificaciones o sea no sé cómo decirle pero es una estrategia de seguimiento a nuestros socios proveedores pues porque ellos son nuestro brazo si nos permite solicita la palabra el consejero Juan Carlos Cachat por favor yo creo que ese es el tema lo que está comentando Chuy yo creo que la queja de los contratistas o por lo menos los que se me han acercado a mí y hemos platicado algunos que se les acercan a otros consejeros es que no se les da la oportunidad entonces este ahorita ya habíamos dicho que lo que tenemos de asignación simplificada no me acuerdo como se llama creo que se llama así este ahí podemos invitar a más gente nueva o gente que no esté ahorita haciendo obra en Zapal y pues dándoles la oportunidad de que demuestren que son buenos porque si no pues nunca vamos a saber quiénes son buenos y quiénes son malos eso es esa es lo nuestra con nuestra petición y lo que estamos viendo nosotros acá de fuera te digo yo no yo no me dedico a esto y se me acerca gente diciéndome que pues que no les dan la oportunidad que no les damos la oportunidad entonces pues ya sabemos que se les puede dar la oportunidad en las asignaciones de invitación hay que invitar no pasa nada si no dan el ancho si no tienen el precio que estamos solicitando pues no se la van a llevar y así de fácil es todo mi comentario gracias gracias no tenemos más comentarios dentro del chat ok el siguiente es muy parecido va como junto con pegado lo del modelo estadístico para determinar la cantidad de empresas del registro que tienen trabajo y si su desempeño o sus calificaciones coinciden con la cantidad de trabajo que cuentan es lo mismo es simplemente una estrategia donde podamos medir con algún número tangible cuál es la proporción de repartición vamos a llamarlo del pastel tanto en monto como en contratos como para tratar de buscar un equilibrio y tener un indicador que nos hable de que estamos dispersando a la mayor cantidad de empresas el trabajo sin ningún favoritismo pero también que lo ameriten sus calificaciones o sea que también no sea nada más por repartir simplemente por hacerlo sino que realmente también sea porque la gente se lo está ganando y sus contratistas están obteniendo las calificaciones y pues los que no estén obteniendo buenas calificaciones pues lamentablemente pues ahí se verá que no estarán teniendo tanta participación pero bueno el fin de cuentas es punto con pegado es tratar de dar un seguimiento para ver cómo estamos repartiendo el trabajo y entiendo que unas son licitaciones ahí no tenemos nosotros derecho de negar nada ni de asignar porque son licitaciones pero sí podemos si hay personas que ya han ganado mucho pues al menos no contemplarlas en las asignaciones directas ni tampoco contemplarlas en las invitaciones simplificadas puesto que ya traen cierto monto o contratos ganados pues hay que darle la oportunidad a los otros más pequeños por decirlo así al fin y cuentas ahorita son ideas que nos gustaría que ustedes masticaran pensaran y que también pudieran retroalimentarnos y llegar a una frase una estrategia en conjunto para poderle dar seguimiento mes con mes mes con mes y que no se pierda la línea de cómo vamos en ese punto creo que Alfredo levantó la mano así es soy Roberto Guerrero Inge sin comentarte de estos tres puntos como bien lo lo dice son van junto con pegado platicarte que de hecho ya estamos llevando ahorita a lo mejor a pie este tema y ya por ahí el ingeniero Enrique de Aro nos solicitó el poder crear en el micrositio precisamente este apartado donde por un lado si tengamos los registros de todos los contratistas en este micrositio en la página de Zapal donde estemos de alguna manera este controlando a todos los contratistas que tenemos en Zapal este precisamente también para por ahí estamos pensando también en generar alertas para cuando se está por vencerse desde el el PUC que es una una condición primordial para poderlos contratar también estar generando unas políticas también de registro para contratistas aquí en Zapal y el día de mañana no tengamos una lista de muchas empresas que muchas de ellas a lo mejor ya están dadas de baja una serie de políticas precisamente para la el registro y que sepan los contratistas ahora sí que ellos pueden consultar o todo el mundo puede consultar cuáles son todos y cada uno de estos contratistas que trabajan para nosotros también por ahí hemos estado este llevando de alguna manera un control para estar invitando pues a los contratistas que van llegando y ustedes también lo mismo lo han vivido que de repente algunas empresas pues no se presentan pero son ahora sí que hacemos esa invitación porque son contratistas que están registrados aquí en Zapal los invitamos pero de repente no hay respuesta entonces ahí estamos de alguna también manera este haciendo esta clasificación los que no han respondido pues lógicamente los dejaríamos en un apartado diferente pero sí lo que nos está buscando de hecho el ingeniero Jorge Ramírez el ingeniero Enrique Diaro es parte también de lo que estamos cuidando estarles dando obras aunque sea pequeña invitándolos a licitaciones simplificadas como también ustedes nos lo han pedido entonces estamos viendo a quién sí es el invitado a quién no y a los que no pues sí estarles al menos si no les podemos asignar obra directa que muchas veces pues nos resulta imposible porque son pocas las la cantidad de obras directas comparación con la cantidad de empresas pero bueno estamos haciendo ese trabajo también no queremos de alguna manera meter a lo que es el sistema de control de obra es una una idea que también está en construcción en el área de TI ya hemos estado teniendo ya algunas mesas de trabajo con TI con mi compañero Roberto con Gerardo Sosa precisamente para esta plataforma que ya tenemos que se llama sistema de control de obra estarla modernizando y como lo comenta tu encabezado estar vigilando estos KPIs entonces eso de alguna manera también se los comentamos ya estas ideas ya las tenemos de alguna manera más un poco maduras estamos ahorita en proceso de construcción con el área de TI y en su momento con todo gusto le damos el avance de todas y cada uno de estos indicadores que vamos a estar generando ahorita lo estamos llevando como les digo a pie de alguna manera en un tablerito que tenemos precisamente para eso no estar olvidando a ningún contratista que tiene la intención de trabajar aquí con Zapata sería mi comentario Ingeniero si nos permite solicita la palabra el consejero Martín Besonac por favor si gracias Samantha mira ahí te va tú sabes que yo soy consejero bueno vengo del colegio de ingenieros entonces yo tengo una retroalimentación en el colegio de ingenieros hay agremiados que dicen que bastaría que bastaría con que estuvas inscrito en el padrón de contratistas del estado para que pudiera hacer una obra de Zapata pero bueno estaba platicando Pepe y tú y los de la comisión y creemos que si es muy conveniente que exista un padrón de contratistas de Zapata porque es una obra más especializada entonces aquí lo que planteaba lo que planteaba Pepe Chuy aquí no para abajo hacia atrás perdón hacia atrás hacia atrás aquí registro de contratistas perdón en registro de contratistas bueno lo que comienza Pepe Chuy es que se haga en línea no quiere decir que está en línea que alguien no cumple o no le conviene el zapal pero es que también hay y lo voy a decir abiertamente hay mucha gente que dice no me reciben no me reciben entonces es como la ventanilla única de 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 necesitamos hacer cosas más sencillas para que no a los consejeros no me no me reciben no me atienden es que si ya hay una y hay una en línea nos va a ayudar a que muchas veces muchas cosas veces son también infundadas yo no quiero decir que todo lo que me digan a mí es cierto no hay mucha gente que hace cosas porque a lo mejor porque no ganó un concurso por muchas cosas pero es que sí nos da a ver aquí se lo estoy a mandar el correo a ustedes al otro no hay respuesta deja de que no hay respuesta porque no fue positiva pero a veces ellos tienen que llevar aguas molino pero que a veces no es lo más conveniente pal a pal todo este tipo que estamos pidiendo es para dar mucha transparencia para dar mucha situación que que nos ayude que nos ayuda a la transparencia y a que todo eso funcione bien ese es mi comentario gracias así es ahí nada más abonando pues sí sería a lo mejor también importante que este tipo de comentarios nos los hicieran llegar a lo mejor a mi persona porque yo de hecho destino todo lo que son los viernes a atender precisamente a todos los contratistas todo contratista que me solicita una reunión inmediatamente le doy la agenda para que los viernes si ya es algo un poco de un contratista que tiene algo en obra lo atiendo entre semana pero casi todos los viernes yo estoy atendiendo a todos los contratistas a nadie le niego una entrevista platicamos el tema este y sí como bien lo dice de repente alguno que otro por ahí pues tiene algún problemilla ahí o tiene algún resentimiento con Zapal pero con toda la confianza aquí se los comento a todos los consejeros márquenme y yo le doy una cita sin ningún problema para estar platicando con cualquier contratista esto del registro en línea el registro no quiere decir que lo vayan a registrar si no cumple con alguna cuestión pero ya al menos te dicen oye mira mandé esto no tengo respuesta pero que haya una evidencia de que eso está ocurriendo porque lo que te digo la verdad la verdad yo los quiero felicitar es un buen equipo pero también nos tienen que entendernos a nosotros que nos llegan muchas cosas nos llegan muchas cosas que pueden ser infundadas entonces nosotros lo que queremos es dar mucha claridad y dar mucha transparencia no 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 espérate esto es por esto esto es por esto y muchas de estas cosas es todo está en función de de la transparencia y de nosotros sí yo te lo digo con toda sinceridad yo sí creo que es un muy buen equipo toda la gente de ustedes es un buen equipo y también para quitar quitar malos entendidos este tipo todas estas cosas que está preparando Pepe Chuyas para tratar de dar de dar transparencia y de que haya y dar justificación por qué están ocurriendo ciertas cosas y echarle para adelante ¿no? gracias ok sí lo tenemos Inge con todo gusto vale gracias gracias solicita la palabra el consejero José de Jesús por favor sí Inge Roberto aquí lo que queremos es de que haya una evidencia como le dijo perfectamente Inge Martín o sea no es que no le creamos y me queda claro que tienen muchísima disposición ustedes pero vamos haciéndolo práctico innovador y tangible ¿no? o sea por eso hablábamos de un registro en línea a lo mejor en ese mismo registro en línea el proveedor ya tiene su número su ID y el día que quiera levantar una cita con un funcionario ahí lo hace y ahí la solicita y no queda pues este es que sí le mandé y nunca me atendió y le mandé Whatsapp y llame a su no a ver saquemos citas virtuales como en el SAT o sea hagamos algo donde quede la evidencia y que no sabes qué pues si ocupas esto acércate acércate en línea y se te va a atender y después de que se te atienda se pone un comentario de tu estatus de tu cita de listo quedó atendida ¿no? o sea a lo mejor no hay necesidad de poner ahí todo todo el porqué que sucedió en la cita pero que tengamos un seguimiento ese es el punto tendremos que tener una herramienta donde se vea el seguimiento de atención a los contratistas no sé si me voy a entender y pues sí ahí por ahí se van a poder inscribir que sea práctico que sea sencillo y que no les genere tanta bronca ni o sea sabemos que es importante tener ese padrón lo apoyamos pero hay que hacerlo más innovador más sencillo y que sea no nada más para tenerlos registrados y decir tenemos 150 este contratistas registrados y punto y eso ¿de qué sirve? a mí no me sirve nada de eso o sea más bien tenemos 150 contratistas y esta es la plataforma donde les damos seguimiento a sus necesidades a sus quejas a sus sugerencias o sea el día que quieran venir a resolver un tema que no se quede a solo presencial ¿no? sabes que se te dio la cita y la cita es por por Zoom por Team y se le da seguimiento hasta que quedó tu inquietud resuelta si esa cita inició un un lunes primero de enero terminó después de ocho meses con una revisión de una auditoría ¿no? porque hasta ya se fue el caso o sea es como implementar un sistema de gestión de atención al contratista no sé si me explico o sea en general esa es la idea que puede ser arrancada con la entrada que se puedan registrar en línea y de ahí más podría ser parte de muchas de las otras cosas que estamos tratando de poner repito no sé si me voy a entender no es que no no sepamos que hace eso no es que no lo creamos pero tenemos que tener una evidencia para que la gente también se acostumbre a que a que no todo es discrecional casi si me atendió pero voy a decir que no me atendió porque no salí contento con la respuesta que me dio pues porque yo tuve la culpa pues no o sea que haya evidencia ¿no? no sé si me doy a entender así es era el comentario que hacía al inicio que estamos trabajando ahí en el micrositio está ahorita en proceso de construcción en las mesas de plática que tenemos con TI y aquí con la gerencia de supervisión de obra ya que tengamos avances se las presentamos y ahorita nos llevamos también sus inquietudes para estarlas reforzando algunas de estas como bien les comento ya nos las había solicitado el ingeniero Iquediaro entonces nomás estamos ahorita dándole forma y como les decía con todo gusto les presentamos los avances que tengamos en coordinación con la gerencia de TI claro que sí con todo gusto ok nada más recuerdo la intención de presentar estas ideas estas propuestas es de que queremos ver mes con mes cómo va o sea no queremos que en un mes si nos hablen de ese tema y en otro mes no nos hablen del tema o sea de entrada mínimo informes de estas situaciones que como ahorita bien lo dices en todas hay avance pero hay que hay que ponerle una métrica para poder ir monitoreando si está estancado o no estancado o si va jalando y que además de las otras cosas que ustedes este traigan a la mesa a la propuesta de la comisión la revisamos también y nada más con que nos den el reporte de la actividad de la estrategia cómo va su avance un porcentaje de avance y el estatus en específico listo pasamos al siguiente punto y así hasta que no soltemos el punto para que se complete el 100% o esté implementado al 100% o se descarte si por alguna situación no fue una idea que no era viable que se descarte también es válido entonces bueno el siguiente punto es el plan semestral de capacitación lo proponemos semestralmente porque pues sabemos que sobre la marcha habrá muchas cosas que se están implementando y que podrán cambiar pero al menos tener un plan semestral así como si fuera una escuelita o sea que el contratista sepa cuál van a ser las capacitaciones en el primer semestre o si quieren trimestre nuestras capacitaciones como vamos a ir implementando muchas cosas nuevas el contratista pues tiene que acostumbrarse a estar participando para aletrarse y para que el zapal pueda implementar hacia el exterior de manera mejor todos sus comentarios o sea a lo que voy a decir es época de muchos cambios y es algo que les aplaudo y les felicito que sí están implementando muchas cosas pero no hay que hay que hacer algo para que no se queden rezagados nuestros contratistas y para mí la mejor forma y lo hemos platicado todos los consejeros es la capacitación entonces un plan de capacitación como ustedes lo decidan semestral o mensual pero que ellos sepan que todo esto nuevo está llegando al zapal y que necesitan subirse al barco y hagámoslo práctico en línea pero que sí haya un plan de capacitación muy específico con fechas, días y que le demos seguimiento esa es la intención de ese punto de la capacitación el siguiente punto es el del ERP que ya lo hemos platicado que también es un proyecto muy grande muy fuerte ya lo hemos dicho varias veces es un ERP que controle desde el inicio hasta el final el otro día me hizo una invitación para escuchar una idea que él trae cómo empezar a licitar y tener muchas cosas en línea desde el primer paso que es la licitación pero que el ERP maneje el estatus de la contratación sus estimaciones conceptos fuera de catálogo ya lo hemos platicado ya lo están trabajando el punto vuelvo a lo mismo queremos ver el avance mensual o sea sabemos que están trabajando en él sabemos que va avanzando pero perdemos la métrica en el tiempo entonces lo que queremos es una manera práctica una tabla un cuadro de control que nos hable de estos temas mes con mes y vayamos viendo sus avances cuáles van más retrasados cuáles van más avanzados y pues este el ERP que controle toda la parte de obra y que esté ligada a sus necesidades también es bien importante queremos ver en qué va o sea en número si siempre nos dicen es que ya estamos en plática ya estamos sí sí pero esas pláticas que significa pongámosle un número esas pláticas significan un 10% como para tener un criterio de cuánto nos falta para llegar o sea o una expectativa de para cuándo podríamos haber implementado esa estrategia y nosotros entender un poquito más el trabajo que están haciendo ustedes y no venir y pensar que no están trabajando o sea ese es el objetivo como de este cuadro de control también el siguiente es lo de las situaciones por puntos que va caminando pero volvemos a lo mismo vamos caminando pero no lo tenemos medido no sabemos ni cuándo vamos a acabar ni cuándo vamos a llegar entonces en esto se está trabajando y se ha venido trabajando desde el año pasado si fijan son cosas que ya están desde el año pasado la intención es darle un orden y una forma que le podamos dar seguimiento y monitoreo de manera más organizada pues el siguiente punto es lo de la mesa interdisciplinaria de trabajo con el sector de construcción que es un medio de diálogo es un medio de poder sentir cómo van los contratistas cómo van las implementaciones que estamos haciendo si están funcionando si no están funcionando resolver dudas preguntas de manera muy abierta y objetiva para que esto sea pues un mejor organismo ¿no? y obviamente apoyado de todos los sectores organizados del sector construcción de aquí de León y si ya no mal me equivoco creo que hay uno último o ya no sé si ese es el último el de la mesa interdisciplinaria no recuerdo si hay uno más abajito si ya es todo pues de mi parte sería sería ah sí esto de las tablas por ejemplo ustedes digamos que ustedes nos presentan ciertos números estadísticos que es importante conocerlos pero no sé si podamos hacer un cuadro básico de los principales indicadores que son muy puntuales como cuando hacen la junta mensual que nos dan 10, 12 indicadores así muy puntual o sea que nos pudieran hacer una propuesta también de esta área para que la revisemos en 5 minutos y veamos un poco cómo vamos con acumulados no sé por ejemplo ahorita hay 8 casos litigiosos si yo saco ese 8 el siguiente mes pues quiero ver que ya sea un 7 o que sea un 5 o pues ni modo si de pronto hay un 9 pero lo que voy es lo mismo o sea como no vamos mes con mes no podemos hacer la comparación ni visualizar de manera general si vamos mal o vamos bien no sé por ejemplo a mí un dato que me encantaría saber es al día de hoy cuántos contratistas tenemos activos contratados no sé 80 y el siguiente mes resulta que ya hay 90 ah pues yo pude comparar el 80 anterior con el 90 y veo que vamos bien o sea no sé si me voy a entender con este último punto es una serie de indicadores mensuales fáciles prácticos que ustedes nos puedan mostrar en una tablita que nos dé pues información muy buena sobre el día a día de lo que sucede en proyectos en obra en supervisión igual es libre ustedes la proponen pero también la hemos venido manejando ya en las sesiones que hemos estado teniendo en este año pues nada más sería como simplemente remasterizarla organizarla y igual establecerla para que mes con mes así sea nuestra sesión además de los puntos que ustedes suben que salgan y que son necesarios a lo mejor en 30 minutos vemos esto siempre vemos estas estrategias para mí unas son estrategias las primeras ocho que leí son estrategias y esta última novena es un cuadro muy puntual de indicadores mensuales entonces de mi parte sería todo eso es como algunas de las ideas que traemos para empezar a darle como un un hábito a esta comisión y que no perdamos los puntos que consideramos estratégicos para implementar dentro de esta parte de obra sería mi parte de todo no sé si mis compañeros tengan algo que agregar también no yo creo que quedó ya muy claro por mi parte no ya quedó muy claro no sé si alguien más no tenemos más comentarios dentro del chat yo nada más muy rápido les voy a mandar por ahí en el chat algunas fechas algunos cambios de fechas de esta comisión propuestas en virtud de que si se nos empalma en el mes de septiembre octubre y diciembre con la sesión de ayuntamiento y no vamos a poder contar con la asistencia de los miembros del cabildo entonces les voy a mandar estos datos ahí al chat y por ahí ustedes me dan su opinión muchas gracias gracias no tenemos más comentarios si podemos seguir de favor ok entonces hacemos el último punto que traemos que será la propuesta de evaluación a proyectista y es la propuesta que ahorita explica mi compañero el ingeniero Alfredo Mayor gracias ya como último punto es este por ahí presentarlo a ustedes dar a conocer lo que estamos preparando que se nos había solicitado esta tarea y bueno quiero dar a conocer lo que nosotros hemos estado viendo ahí en el departamento para llevar esta actividad el objetivo pues es muy sencillo es un sistema para evaluar tópicos de los proyectos contratados en el departamento y aquí pues participan obviamente nada más los proyectistas externos ¿qué es lo que pretendemos evaluar? su evaluación administrativa la evaluación técnica del proyecto y la económica del proyecto esto es una vez que se compara contra los resultados ya de lo que fue la culminación de la obra y la suma de estas calificaciones nos dan como resultado bueno ¿qué calidad de proyectista tenemos en base a estos puntajes? como evaluación administrativa ¿qué vamos a llevar a cabo? su capacidad técnico administrativa esto es con qué infraestructura cuenta el cumplimiento al programa de trabajo que se apegue al contrato y apegue a todos los lineamientos establecidos que tenga una atención inmediata en tiempo de respuesta que cada que se le requiera se le solicite esté atendiendo las necesidades que elabore las minutas las bitácoras y las estimaciones en tiempo y desde luego pues el finiquito y el acta de entrega recepción esto le va a otorgar un puntaje y este esta evaluación representa el 25% como evaluación técnica es la recopilación y análisis de información tanto de lo que nosotros aquí en el sistema contamos como lo que le pueden dar otras dependencias la elaboración de la topografía la presentación de alternativas técnicas y la aplicación específica del manual técnico o sea que él debe de estar apegado y alineado a las especificaciones que nosotros ya tenemos en esta normatividad y esta calificación otorga un 25% de la evaluación económica con respecto a la obra si su variación fue del 1 al 10% le estaremos dando 100 puntos si su variación es del 11 al 30 al 75 y así sucesivamente como ven esta es la la calificación más alta que se le puede otorgar genera un 35% sus penalizaciones también las tenemos que considerar esto es si no toma en cuenta alguna infraestructura existente que esto nos puede generar un problema a la hora de la ejecución de la obra no tomar en cuenta infraestructura de telecomunicaciones hidrosanitarias semáforos alumbrados etcétera no obtener permisos ante las diferentes instancias y no detectar o informar de afectaciones que entorpezcan la ejecución o sea lo más que se pueda pegar a ello por ahí tendrá un puntaje de penalización y al final pues la calificación será la evaluación económica más menos lo que es la penalización entonces pues esto es lo que nosotros queremos llevar a cabo la calificación del proyectista entonces estará por la evaluación administrativa la evaluación técnica del proyecto la evaluación económica proyecto con respecto a la obra y esto pues les dará para determinar si el proyectista con el que contamos es deficiente regular bueno o excelente esta es la propuesta la estamos afinando tenemos por ahí un excel en el que estamos haciendo colocando números por ahí a criterio para ver si si se apega a la realidad porque no quisiéramos tener una sorpresa por ahí de que nos pudiera dar datos favorables cuando fue desfavorable o viceversa esta es la propuesta no sé qué les parezca la tienen por ahí en su correo para que nos apoyen con su participación opinión al respecto si gracias solicita la palabra el consejero José de Jesús por favor super bien Alfredo muy bien felicidades ya 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 la queríamos ver felicidades ya teníamos tiempo platicando y la veo muy coherente la veo bastante bien y pues ya vamos más para allá que por acá verdad como quien dice mi único comentario sería igual que con los de obra entiendo que va a haber una calificación preliminar este en el sentido de que de que pues hay una donde hasta que no se haga la obra no se va a tener calificación en el caso de obra hasta que no la reciba operación y empiece a a como a a ver su funcionamiento no va a tener esa calificación entonces no sé si esa parte cómo la vamos a dividir o sea que al menos hasta que él entrega su proyecto y y cierra administrativamente pues tenga una calificación y pues tendrá que esperar un año seis meses o no sabemos a veces hay proyectos que no se ejecutan hasta después de no sé cuántos años inclusive se les tiene que actualizar entonces de entrada se me hace bien nada más mi mi única preocupación es eso de ver si se separaría esa calificación o no sería como una calificación en tiempo actual y una calificación pues ya después de cierto periodo y por último es la misma pregunta que hice en sesiones pasadas cuál es la estrategia en cuanto a transparencia para con ellos mismos para con nuestros contratistas proveedores o sea va a haber una plataforma donde ellos van a saber porque es importante que ellos conozcan sus calificaciones o sea es importante que se les retroalimente y es ahí donde vuelvo a la estrategia de cuál es el seguimiento con los proveedores o sea capaz si empezó bajón y conforme el tiempo va subiendo porque también creo que tienen derecho los contratistas a un periodo de adaptación a una curva de aprendizaje en cuanto al sistema nosotros mismos como operativo la tenemos con todas esas cosas nuevas que se están implementando pero el punto es en qué vamos a hacer para que ellos sepan sus calificaciones y esto sea muy transparente obviamente no va a venir quien les calificó pero que sí se vea que en tema administrativo traen un 6 que en tema técnico traen un 9 y charalá o sea no lo sé y que ellos vean dónde tienen que apretar tuercas al interior de sus negocios entonces no sé si estoy claro con mi pregunta cómo les vamos a hacer llegar su calificación o en qué lugar van a poder ellos ver su calificación acumulada y a lo mejor también la puntual en tal obra les fue así en tal obra les fue así y este y pues bueno no sé si me voy a entender con mi pregunta sí totalmente de acuerdo lo analizamos esa parte y bueno ahorita estamos muy enfocados a la evaluación a que tengamos una certeza con lo que los números nos pueden dar y una vez que esté listo sí con todo gusto lo ponemos ahí a consideración del grupo del equipo de la comisión para tomar estas decisiones no sé si hay algún otro comentario gracias no tenemos más comentarios dentro del chat ok si no hay algún otro comentario este nosotros cerraríamos con este punto este si no hay comentarios ya finales este estamos pendientes Samantha si no hay comentarios finales gracias ingeniero no tenemos más comentarios ok no nada más que nos resta más que agradecer este y nos estaríamos viendo en las siguientes comisiones muchas gracias que tengan bonito día gracias gracias Roberto gracias 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 hasta luego gracias